A estas alturas es más probable que te hayas hartado ya de escuchar que los videojuegos son malos para la vista, pero ¿y si te contamos que hay experimentos dispuestos a probar todo lo contrario? James Blaha anda desarrollando un juego de realidad virtual llamado Diplopía que básicamente se encarga de entrenar los ojos de quienes tengan problemas de visión gracias al uso de un kit Oculus Rift. Dicho título presume de ser capaz de mejorar el estrabismo o un ojo vago, incluso cuando el usuario ya ha pasado la edad límite para el tratamiento, ya que fuerza al cerebro a reinterpretar los contenidos recibidos por cada ojo al manipular distintos parámetros del sistema, como por ejemplo el contraste. Por resumirte brevemente su dinámica, el jugador recibirá puntos cada vez que consiga asimilar correctamente la imagen completa con ayuda de esas modificaciones. Lo interesante del asunto es que se trataría de una solución relativamente asequible, ya que únicamente requiere el uso de las gafas de realidad virtual y de manera opcional para quienes quieran hacer la experiencia manos libres, un controlador Deep Motion. Dicha iniciativa acaba de colarse en Indiegogo en busca de financiamiento, proponiendo una inversión de $20 por el juego y $400 por el lote completo con las gafas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.